Los videojuegos en su principio siempre fueron planteados como un sustituto de los juguetes para los más chicos, es decir, el público al que apuntaban eran siempre para niños. Pero como todo en este mundo cambia, los videojuegos no pueden ser una excepción, ya que en los últimos 20 años las empresas desarrolladoras volcaron su mirada hacia el público más maduro, a adolescentes y a adultos para ser más exactos. Claro que los avances tecnológicos así lo permitieron, pero también las tramas y la complejidad con la que un videojuego es desarrollado cambiaron el paradigma del público receptor de este producto. Por eso es que cuando los videojuegos entraron al mundo del público adulto, comenzaron a contratar a celebridades de Hollywood para dar caras y voces famosas a sus producciones. Por eso, en el día de hoy vamos a hablar de las celebridades que se metieron al mundo de los videojuegos. Sabemos que es un buen tipo. Sabemos que también es un buen actor. ¿No me vas a matar? ¿Me vas a matar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me vas a matar? ¡¿Qué diablos?! ¡¿Qué diablos?! ¡¿Qué diablos?! ¡¿Qué diablos?! ¡¿Qué diablos?! ¡¿Qué diablos?! A veces. Y también sabemos que es un terrorista rockero futurista. Keanu Reeves interpretó a un músico de rock veterano llamado Jonathan Silverhand en el controvertido Cyberpunk 2077. Y digo controvertido porque fue lanzado como el juego que marcaría el futuro de la próxima generación, pero lo único que hizo es ser la burla por la cantidad de bugs y glitch que tenían en sus primeros meses de lanzamiento. En el juego, el personaje de Keanu existe como un engrama donde su personalidad y recuerdos existen en forma holográfica dentro de la cabeza de V, el protagonista del título. Otro famosísimo actor que entró a este mundo fue Norman Reedus, a quien podemos ubicar por su papel de Darryl Dixon en la serie que debería haber terminado hace varios años. Claro que estamos hablando de The Walking Dead. Norman aparece como personaje jugable bajo el nombre de Sam en el juego Death Stranding del gran Hideo Kojima. En este título, Norman es una especie de repartidor de encargos que tiene la tarea de conectar las comunidades aisladas de todo el país, pero a la vez tiene la tarea de cuidar a un feto por nacer llamado Lou. Pero como esto es obra de Kojima, también tenemos a bicharracos que intentarán darnos por atrás. Pero como si fuese poco el tener a Norman en el elenco de este título, también tenemos a Matt Mickelsen's Leas y Dux y la participación del director Guillermo del Toro. Otro que es un actorazo con todas las letras y que participó de un videojuego es nuestro duende verde, el señor William Dafoe, quien no solo tiene en su haber más de 100 películas en su carrera profesional, sino que ahora también sumó a su currículum haber aparecido en el juego Beyond Two Souls, en donde, dicho sea de paso, también podemos jugar con Elliot Page, cuando era Ellen Page. Pero hasta el momento solo les hablé de los personajes secundarios o de personajes protagonistas. ¿Y los villanos? ¿Dónde están los villanos? Bueno, si de villanía tenemos que hablar no podemos dejar afuera a Giancarlo Espósito, quien fue en su momento Gus de Breaking Bad. En esta oportunidad Giancarlo dio su cara para darle vida al dictador Antón Castillo, alias El Presidente, en la entrega más reciente de Ubisoft, Far Cry 6. En el juego Giancarlo es el villano a vencer para liberar a la isla de Yara en el Caribe, que vendría siendo una mezcla ambigua entre Venezuela y Argentina. En esta isla, el presidente no está solo porque lo acompaña a su hijo Diego, interpretado por Anthony González. Y si este nombre no te suena, escúchate esto. Exactamente. Anthony González es quien en su momento supo darle la voz a Miguel de la película de Disney y Pixar, Coco. Al que seguramente vas a reconocer al nombrarlo es a Kit Harington, el actor que supo darle vida a Jon Snow en la serie de Game of Thrones. En esta oportunidad, Kit Harington se quita su pesado abrigo de piel y cambia el Muro del Norte por una aventura espacial en Call of Duty Infinite Warfare, donde se pone en la piel del almirante Salen Koch, el antagonista de esta entrega. Un líder despiadado y obsesionado con la victoria a cualquier precio, inclusive a costa de sacrificar a sus propios hombres. Pero Kit no fue el único famoso que apareció en un Call of Duty, porque también se sumó Jeff Goldlum, a quien podemos recordar por su papel en Jurassic Park. Goldlum fue uno de los cuatro personajes principales del mapa de zombies Shadow of Evil dentro de Call of Duty Black Ops 3. Y dentro de Call of Duty Advanced Warfare pudimos ver al ganador del premio Oscar y ganador de la cancelación absoluta Kevin Spacey, quien interpretó de manera espectacular a Jonathan Irons, uno de los hombres más poderosos del mundo dentro de este título. Antes de Bohemian Rhapsody, incluso antes de Mr. Robot, Rami Malek tuvo un papel en el juego de supervivencia Until Dawn, poniéndose en los zapatos de Josh Washington, uno de los ocho personajes jugables y hermano de una de las hermanas gemelas que desaparecieron un año antes de que se desarrollara la historia principal del juego. Josh invita a un grupo de amigos a una cabaña en el aniversario de la desaparición, pero esta juntadita toma un giro siniestro y deja a todos preguntándose si sobrevivirán hasta el día siguiente. Y bien amigos, estos son solo algunos de los actores y actrices que se metieron al mundo de los videojuegos. Si te gustaría que hiciera una segunda parte no dudes en hacérmelo saber dejándome un comentario en este video. Si te gustó, te invito a que le des like y te suscribas al canal, no te olvides de activar la campanita si YouTube te avisa cuando subimos nuevos videos. Y acá te dejamos nuestras redes sociales para que nos sigas. Por mi parte, esto es todo por el video de hoy, yo soy Juando y nos vemos en la próxima. Bye.